En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios que la Natividad de María nos invita a hacernos cada vez más hijos de María e hijos de Dios, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo, no quería denunciarla públicamente y resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá el nombre de Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al recordar en este día algunos datos de la genealogía de Cristo, no podemos sino pensar que, si bien entronca con la dinastía de David por San José, es el hijo de María. ¿Cuántas veces tenemos algunos reparos ante la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces nos cuesta no desconfiar de sus proyectos? ¿Cuántas veces somos temerosos, como José, de creerle a la que nos invita el Altísimo? Hagamos nuestra esta recomendación que viene de lo alto. No temas en recibir a María. Nunca dudemos, porque al recibir a la Madre recibimos la discípula por excelencia, la consejera espiritual, la que guió a la Iglesia Primitiva, y aquella que bajo la vocación de Virgen del Carmen también puede tomar de la mano y guiar al Chile de hoy. Como hijos e hijas de María en este mes de la patria, no temamos en recibirla y en confiar que a través de ella Dios mismo nos guía y nos habla. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrace y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Virgen del Carmen, Reina de Chile.